Bienvenidos al pronóstico de estado del tiempo para esta noche, sábado 12 de diciembre y mañana domingo en horas de la madrugada. En las últimas horas, en gran parte del territorio nacional ha prevalecido el tiempo seco, con cielos ligeramente cubiertos, excepto algunas zonas de Baupés y Amazonas, donde se presentan precipitaciones ligeras. El pronóstico para la sana Bogotá esta noche nos indica que tendremos condiciones de cielo parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco. Se espera una temperatura mínima de 3 grados Celsius en horas de la madrugada. El pronóstico a nivel nacional nos indica que, en gran parte de la región Caribe, prevalecerán las condiciones secas, excepto algunas zonas del sur de Córdoba y sur de Bolívar, donde se prevén lluvias ligeras. En la isla de San Andrés y Provencia, condiciones secas para esta noche. En la región pacífica, condiciones de lluvia, especialmente en las costas de Chocó, Valle y Cauca, condiciones de lluvia ligera en el departamento de Nariño. En la región andina, prevalecerán las condiciones secas en gran parte de la región, excepto el departamento de Antioquia, donde se prevé algunas lluvias ligeras. En la Orinoquía, igualmente, condiciones de cielo parcialmente cubierto con tiempo seco en Arauca, Casanare y Meta. Probabilidad de lluvias en Bichada. Las alertas vigentes para el día de hoy son, alerta roja, por amenaza alta incendios de la cobertura vegetal en varios municipios de las regiones Andina y Caribe. Alerta naranja, por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestales y de alta pendiente, localizados en algunos municipios puntuales de las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía. Por amenaza moderada de incendios en algunos sectores de las regiones Andina y Caribe. Igualmente, por descensos considerables de las temperaturas mínimas en varios municipios de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, se destacan que esta condición no ha generado heladas y esas temperaturas pueden llegar hasta los 1ºC. Recuerden que para obtener mayor información sobre las condiciones hidrometeológicas pueden consultar la página de internet www.edam.gov.co o comunicarse con el metrólogo de turno en la ciudad de Bogotá las 24 horas del día en los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente, los invitamos a descargar nuestro aplicativo Mi Pronóstico disponible para dispositivos iPhone y Android.